Después de un rato de soledad, volvimos a encontrar sin querer. De pronto no recuerdo que otros días que cantaban que reían a la muriendo de tu fe. Mi vida se me abrió cuando se agosto de vos, los ojos me contaron mi dolor. Seis años ya me encontrarán, fueron tantas, quiero brindar la carganta, me quedé mirando. Y no tienes el dedos, fueron todos caminos, recorridos sin vivir. Porque hablo de dudas y odores, y solo sin sabores aumentan sin sufrir. Más allá, pues, pero nada de la vida, ni nada del encuentro, ni puede ser. Lo dice en su mirada, distraída, y quema tanto para siempre lo que pueda su querer. Mateo Cácero y Guitarra. Mateo Cácero y Guitarra. Mateo Cácero y Guitarra. connais Matarados y Guitarra. Y de la quinta, un leque de mirada, y del sendero, fueron todos caminos recorridos sin vivir. Y de la quinta, un leque de dudas y dolores, y son así, mis sabores aumentan mis sueños y distintas, pero nada de la mía, ni la corta que ya encuentro, puede ser, lo dice su mirada vitalidad, que le he mandado para siempre, lo que fuera su querer. Sabiendo que su adiós es la primera, se llegó y de la quinta, un leque de mirada, y del sendero. ¡Gracias!